El estandarte es una parte simbólica, histórica del municipio de Abasolof. Se presenta, curiosamente, el que manejó ese estandarte fue Francisco L. Martínez, presidente municipal de Abasolof, 1916-1917. Este personaje estuvo en la época más difícil de la Revolución Mexicana, en donde en esta región participaban los villistas, los carrancistas. Él era carrancista. Entonces él tenía comunicación con Venetiano Carranza. Pero para poderse comunicar, porque había mucho espionaje, se la idearon hacer el estandarte que acompañaría al presidente en el H. Ayuntamiento. Con la finalidad de que en medio del estandarte hubiera alguna especie de hueco para poner las cartas que un emisario oculto venía, recogía y venía y llevaba. Eran las formas de comunicarse con Venetiano Carranza. Este estandarte estuvo en manos de la familia. La nieta del señor Francisco L. Martínez se dio cuenta de que estábamos incluyendo en la historia de la presidencia municipal, está la galería de los presidentes municipales, y queríamos también ponerlos en la monografía de Abasolof. Y vienen ellos a visitarnos y me vienen a reclamar por qué su abuelo no estaba en la sala de los presidentes o en la monografía. Y le digo, bueno, es que la investigación para uno es difícil cuando no hay datos, cuando no hay antecedentes y cuando no hay quien nos informe. Se emocionaron cuando fueron a ver la sala de los presidentes y estaba del presidente municipal, Juan Páramo. Y el presidente municipal los recibió muy atentos. Y dicen ellos, traemos la fotografía de nuestro abuelo, ¿correcto? Vamos a ponerla en la sala de los presidentes. Y se hizo una ceremonia para poner la fotografía en la sala de los presidentes. Pero esa fotografía va acompañando al presidente el estandarte. Ahí tenemos el estandarte solo también en el museo, porque ellos, después de esa ceremonia que se hizo ahí en la sala de los presidentes, que se puso a Francisco L. Martínez en la sala de los presidentes, dijeron, bueno, oiga, tenemos nosotros el estandarte, será posible que aquí le den el respeto y el cuidado debido, porque allá se nos va a perder, yo ya estoy muy de edad. Y le prometimos que íbamos a cuidarlo, porque iba a ser parte de la historia de Abasolo. Y con mucha emoción la familia por mi conducto mandó todo el estandarte y el atril donde se cuelga el estandarte. Y nos pidieron pues que estuvieran en un lugar que se protegiera y a la vez que fuera parte de la historia de Abasolo. Y de esa manera yo se lo entregué al que era director del museo en ese tiempo y el director lo colocó ya ahí en el museo para que luciera y tuviera vida. Ese estandarte es un símbolo de la época fuerte de la Revolución Mexicana y sirvió para, dentro del estandarte, esconder la correspondencia que tenía Francisco L. Martínez con Venustiano Carranza. Es la historia de ese estandarte que la familia muy generosamente nos lo hizo llegar de manera gratuita. Claro, yo se lo entregué al ayuntamiento, se lo entregué al museo, le informé al ayuntamiento, al presidente, de ese obsequio que la familia Zárate, descendiente de Francisco L. Martínez, nos había legado como parte de la historia del municipio de Abasolo. ¿Tiene más de 100 años entonces el estandarte? En 1916-17 estuvo el estandarte colocado ahí. ¿Tiene 100 años? Ok.